Dios, mis hermanos amados, su gozo de él es revelarse a nosotros. Como todo padre, anhela que su hijo pequeño le conozca. Si usted se fija cuando los niños son pequeños, los papás vienen y casi se pegan a la cara de los niños y les hacen caricias así, muy cercanos a sus sentidos, aunque no sea consciente los papás de lo que están haciendo, pero realmente quieren tener una comunión, quieren que ellos le conozcan, se están aprendiendo a identificar el uno con el otro, así hace Dios con nosotros, cuando iniciamos en la vida espiritual, él viene y nos hace caricias, nos agarra las mejillas y nos sacude, de repente te toca la nariz o el cabello, su propósito es que lo conozcamos, él quiere que lo conozcamos y obviamente nosotros también queremos conocerlo a él, pero para conocerlo nosotros a él, lo conocemos con el entendimiento, nosotros lo conocemos por la palabra escrita, lo que describe la palabra, si pones atención a cada palabra y lo que dice, tú puedes visualizar el carácter del Señor, puedes ver sus actos cuando tú visualizas cada palabra que dice, tú puedes ver al Señor moviéndose, puedes ver si está contento, puedes ver si está serio, puedes ver si está molesto, nosotros lo conocemos por la palabra, por eso es tan importante leerla con cuidado, porque si la leemos así, entonces estableceremos una relación con respeto y lo honraremos y él nos honrará a nosotros. David conocía a Dios mis hermanos, cualquiera diría que David vio a Dios con sus ojos físicos, no es cierto, ellos también vieron a Dios con su entendimiento, ellos también vieron a Dios por la palabra que recibieron, la palabra que recibieron les hacía comprender lo que el Señor les decía y ellos hacían pacto con él, por la palabra, David conoció a Dios por la palabra, nosotros debemos conocer a Dios por la palabra, no podemos hermanos amados confiar en nuestras emociones, nuestras emociones, nuestras emociones sienten los estados de eso emocionales, pero una emoción puede ser no cierta, puede nacer de una circunstancia que no es verdad, pero es maravilloso cuando el Señor se revela por la palabra, me impresiona la manera y la convicción que este hombre llegó a tener, David, he confiado en Jehová sin titubear, sin vacilar, sin vacilar, en otras palabras he aprendido a obedecer cada palabra de Dios sin vacilar, ese es un aprendizaje, no es algo que nació con él, fue aprendiendo y en lo que fue fue aprendiendo, fue ejercitándose y fue obteniendo convicciones, para que uno llegue a no vacilar, para que uno llegue a no titubear, tiene que ser una vida que tiene experiencias, las experiencias te traen convicción, convicción quiere decir una experiencia propia, que no necesitas un aval de alguien a tu lado, sino que tú mismo has probado que eso es así, cuando tú tienes una convicción, ya no te pueden mover, entonces verdaderamente estás sólido, ahora puedes caminar con Dios, lo ves, no lo ves, solo lees lo que él dice y tú lo obedeces, obedeces su palabra y lo obedeces porque ya tienes una experiencia previa, que lo que él dijo tú lo haces y como él es fiel, es imposible que mienta y por tanto al obedecer la palabra tú tienes experiencias, no emociones, tienes convicciones y una vida con convicción es una vida que no les, aunque los vientos soplen no lo mueven porque está apoyado en la palabra de Dios y lo único que permanece eternamente, oiga bien, lo único que va a permanecer eternamente es la palabra, lo que tenemos hoy, la casa, los carros, cualquier cosa, está ahora, porque lo necesitamos y Dios sabe que lo ocupamos, porque estamos en este cuerpo, pero eso no va a permanecer eternamente, lo que sí va a permanecer para siempre es su palabra y su palabra nos puede eternizar hermanos, es poderosa, caminar con Dios es un alto honor, quiere decir estar de acuerdo con Él, lo que Él dice es sí Señor, Samuel dijo, cuando estaba aprendiendo a oír la voz de Dios, él no tenía experiencias previas, cuando Dios vino, él era un niño cuando le habló el Señor, Samuel, 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 6, 7, 8 años y de repente, Samuel se despertó y como no conocía la voz de Dios, corrió hacia donde estaba el sacerdote en la noche y viene Samuel y dice eme aquí para qué me llamaste le dijo a Elí, el sacerdote dijo Elí yo no te he llamado vuelve y acuéstate se va viene Dios y le dice Samuel, Samuel levanta y corre donde está Elí eme aquí para qué me has llamado yo no te he llamado vuelve y acuéstate la tercera vez Samuel, Samuel corre otra vez eme aquí para qué me has llamado hasta entonces entendió el sumo sacerdote que era el Señor que estaba llamando a Samuel y le dijo ve y acuéstate si viene otra vez y te llama dile eme aquí Señor habla que tu siervo oye si quiere usted caminar con Él tenemos que aprender cuando Dios habla tenemos que estar disponibles disponibles es fácil oír pero no estar dispuesto a obedecer Samuel estaba dispuesto dijo eme aquí habla que tu siervo oye y Dios le reveló lo que iba a hacer conocemos a Dios por lo que Él dice en su palabra y podemos llegar a tener tal convicción hermanos que puedes no dudar pero si lo entiendes puedes no dudar pero si no entendemos la verdad estamos llenos de dudas nos hace dudar toda circunstancia será que Dios está conmigo hermano alguna vez Dios ha mentido entonces ese tipo de preguntas no debieran llegar y si llegaran las tendríamos que reprender instantáneamente jamás ha mentido el Señor y si Él dice que está con nosotros que se supone debemos nosotros hacer honrarlo Señor ¿sabes que dice el Señor en las circunstancias difíciles? el Señor dijo venme aquí yo estoy contigo y que debo hacer en ese momento si no lo veo y es una situación física necesito que Dios opere ¿qué hago? el Señor dijo no tengas miedo a esto no tengas miedo ¿por qué cree que nos causa miedo? porque no estamos apoyados en Él no creemos verdaderamente que Él está ahí y no creemos que verdaderamente nos va a dar la solución por eso el miedo no llega pero el primer consejo que el Señor da cuando enfrentamos una situación difícil el primerito que dice no temas cierra la puerta en tu mente y en tu corazón porque eso viene del enemigo no temas no aceptes eso yo estoy contigo y Dios tiene control de esa situación la está permitiendo porque quiere revelarse a nosotros quiere que tú y yo conozcamos que tengamos una experiencia y que lleguemos a tener convicciones Dios no te va a soltar Dios no te va a dejar Dios te va a sacar adelante de esa situación hermano ¿cuántas veces no hemos estado en situaciones que decíamos nos hundimos hasta aquí llegamos ya no hay esperanza no han sido no han sido demasiadas situaciones verdaderamente le digo lo que hace tiempo me ha entristecido está borrado de mi mente hoy para recordar eso tengo que pensar profundamente y recordar aquello no me recuerdo no me recuerdo hermano no recuerdo aquello lo que una vez me asustó ¿dónde está hoy? se quedó allá atrás pero porque ahora podemos seguir caminando porque estamos aprendiendo Dios está con nosotros no tengas miedo no te va a dejar hermano nunca miente bendito sea Dios David dijo Señor yo confío en su palabra sin titubear sin vacilar hay cosas que no entendemos cómo suceden o cómo se van a resolver pero si tienes una palabra como esa como el Señor dice no temas yo estoy contigo esas palabras son suficientes suficientes para sacarnos de cualquier situación que estuviéramos atravesando si nos agarramos de ellas veremos una y otra vez lo mismo eso que pretendía destruirnos que pretendía hundirnos de quitarnos la fe eso mismo nos va a aumentar la fe y salimos al otro lado con Jesús hermanos amados conocer a Dios es algo maravilloso cuando somos niños lo conocemos solo por oídas pero cuando crecemos lo conocemos por experiencias cuando empiezas a tener experiencias los consejos de los hombres te das cuenta que no tienen valor aunque parezca que es sabia la persona ahora tienes donde comparar puedes probar lo de Dios y probar lo de los hombres David dijo esto en el salmo 118 si va conmigo al verso 5 gracias Jesús experiencias significa situaciones difíciles en las que solo Dios puede operar para salvarnos dice el 5 desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió poniéndome en lugar espacioso Jehová está conmigo no temeré de dónde dice que lo invocó desde la angustia que se supone se debe hacer cuando estamos en un estado de angustia que es lo correcto hacer en la angustia invocar quiere decir gritar por auxilio eso es lo que se hace no temer temer no es la solución temer no es la solución en una angustia lo correcto es clamar clamar es gritar con desesperación por ayuda cuando estás en una angustia a ti no te importa quién está a tu lado no te importa si te va a criticar o no tienes tiempo para eso necesitas una salvación ahí inmediatamente los demás tienen que desaparecer de tu escena porque los que te rodean no son Dios y por ende tú necesitas a Dios ahí así que olvida lo que puedan decir la gente que está en tu alrededor clama hermano porque el Señor oye cuando clamamos invoque al Señor en mi angustia y el me oyó en el verso 6 dice Jehová está conmigo no temeré hermano amado como este hombre como está atravesando una situación difícil invocó al Señor después de invocar al Señor sabe que hace Jehová está conmigo pero usted cree que yo aquí estoy contigo no temáis no fue la palabra en su mente es la palabra en su corazón el el Espíritu el Espíritu le recordó Dios está contigo no temáis por eso el Señor dijo llénense de la palabra de Dios llénense que sea abundante la palabra en sus personas para cuando estén atravesando una situación así tengan de donde el Espíritu les dé lo que necesitan cuando este hombre en el verso 6 dice Jehová está conmigo no temeré Jehová está conmigo él sabía que Dios es omnipresente mi amado hermano él sabía que está en todo lugar y por eso se pudo mantener firme Dios está aquí aquí dice en su palabra que Dios está aquí por eso no puedo temer porque él está aquí y está conmigo y si está conmigo también puede resolver esto porque él es omnipotente y si él es omnipotente y puede resolver esto no hay razón porque tener miedo y si fuera tan complicada la situación él es omnisciente él sabe cómo resolver aunque yo no lo entienda aunque yo no entienda eso no es importante que lo entienda cómo se va a resolver lo que sí es importante es que sepa que él puede hacerlo y cuando eso pasa hermano tu vida se establece por el fuego puedes pasar por las aguas puedes pasar pero si tienes convicción si tienes experiencias donde tú hayas confiado donde hayas obedecido la palabra en una situación difícil y que seas consciente esto es difícil pero voy a obedecer lo que el señor dice hazlo hazlo y tendrás experiencias y podrás caminar en el fuego podrás caminar por las aguas porque dios va contigo en el verso 7 hermanos amados dice Jehová está conmigo entre los que me ayudan por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen la parte primera dice Jehová está conmigo entre los que me ayudan nosotros como personas tenemos oportunidad de echar mano a la ayuda de dios o a la ayuda de los que nos rodean cuando echamos mano buscando ayuda de entre los que nos rodean tal vez puedan ayudarnos en algo pero no podrán resolverlo todo ellos no podrán hacer lo imposible en tu vida o mi vida los que nos rodean no son dios no son omnipotentes no van a estar contigo cuando tú lo necesites donde tú estés aunque tengas papá y mamá no van a estar ahí contigo y tampoco conocen todo por lo tanto entre confiar en la ayuda de los hombres y confiar en la ayuda de dios cual es mejor hermano amado entre los que me ayudan dijo dios está aquí tengo que optar por dios aunque mis sentidos me digan que los hombres pueden hacerlo más rápido que dios aunque así me dijeran mis sentidos pero usando la razón siempre va a ser mejor confiar en dios que en los hombres el verso ocho dice algo mejor es confiar en jehová que confiar en el hombre hermanos amados mejor hermano ningún hombre ninguna organización va a tener la capacidad de dios jamás la va a tener no pongamos nuestra esperanza en el hombre no son dios no están contigo cuando tú los ocupas y aunque estuvieran no tienen la suficiente fuerza o no tienen el conocimiento para hacerlo entonces entre confiar en dios y los hombres mejores este hombre estaba seguro mejores confiar en dios mejor es confiar en dios que en los hombres mejores confiar en dios que en los príncipes dios usa las personas claro que usa todos pero él recomienda que no confiemos en los hombres como que fueran dios porque eso crea idolatría la gente que espera su salvación de los hombres se hacen idólatras idólatras y todo idólatra que confía en los hombres en jeremías 17 5 y 6 dice maldito el hombre que confía en el hombre que confía en brazo de hombre mi pregunta es por qué por qué dios se ofende que ayúdenme con su atención tenemos a b y c a es la persona necesitada de ayuda b es la ayuda de los hombres c es la ayuda de dios es dios a tiene una situación difícil y no puede resolverlo y está angustiado y desesperado pero si no conoce de dios a dónde va a acudir a los hombres y ahí anda rogando rogando ayuda a los hombres a los hombres y si los hombres no lo pueden ayudar se defraudan los que se suicidan los que se deprimen que es eso sino confianza en los hombres confianza esperan su ayuda de los hombres y cuando eso hacen les cae una maldición cuál maldición maldito el hombre que confía que espera que un hombre lo salve cuando no es dios por eso dios se ofende porque el que ha está poniendo al mismo nivel aún más alto a los hombres que a dios en su propia vida a los hombres los pone por encima y a dios lo pone por debajo y lo abandona por eso dios hace eso lo deshonran dios el ser más precioso mis hermanos el viene al frente de ti a tu propia vida y te dice yo soy tu dios yo estoy contigo siempre no por un rato yo voy a estar siempre en cada situación de tu vida y yo voy a ayudarte cuando me necesites todo lo que necesites yo te voy a ayudar hermano eso eso es los atributos de dios por eso se ofende que alguien venga y le quiera sacar a un ser humano lo que no contiene ven ven con dios apóyate en él y tu rostro nunca será avergonzado tal vez se ponga un poquito medio pálido cuando estés confrontando la situación porque si pasa hermano pero sigue obedeciendo la palabra sigue obedeciéndola y tú vas a ver como el señor y no vas a siquiera oír una voz física solo te apoyas en la palabra y tú sigues obedeciendo su palabra dice señor y aquí por eso voy aquí porque está escrito y ahí yo voy obedeciendo al final es la victoria jeremías dijo eso dios dijo por medio de jeremías no confía en mis hermanos ni siquiera confíes en ti mismo hermano yo he aprendido cuan falso soy para conmigo mismo falso me refiero no que ande siendo cosas malas que no sostengo lo que digo que quiero hacer algo y de repente no lo logro hacer no confiemos ni en nosotros para que no detuviemos mejor dediquemos nuestro tiempo a conocer la voluntad de Dios y practica de día en día de día en día aunque sea una palabra y empieza a ejercitarla obedécela con intención con intención señor voy a obedecer su palabra en el nombre que lo voy a hacer padre porque quiero tener experiencias ya me cansé de religión ya no quiero aparentar como que estoy bien y no estoy como quiero estar necesito experiencias necesito experimentar a ese Dios que dice que está conmigo necesito experimentar a ese Dios que es todopoderoso necesito experimentar a ese Dios que todo lo sabe hermano cuando tú y yo experimentemos eso tu vida hermano amado ya no va a temblar tú vas a tener convicción que Dios es veraz y entonces tendrás autoridad autoridad Dios es bueno hermano y él quiere compartir esto con nosotros sé que lo está haciendo con nosotros hermano en jeremías 17 el verso 7 y 8 si quiere vaya conmigo dice dice esto gracias jesús 7 y 8 dice bendito el varón que confía en jehová y cuya confianza es jehová hermano bendito quiere decir bendito quiere decir que todo su ser su espíritu su alma y su cuerpo están en armonía todo su ser está en armonía benditos los que se apoyan en jehová porque Dios protege su espíritu su alma y sus cuerpos cuando la gente se apoya en los hombres hermanos se disocian se dispara el espíritu por un lado el alma por el otro el cuerpo se enferman se angustia su alma se desconectan de Dios porque dicen que Dios no es cierto hermano es un desorden no no en los hombres solo Dios tiene cuantas oh amenitim tres oh no puede estar nuestra confianza no debe estar en nadie que no tenga las tres oh ¿cuáles son las tres oh Abraham? omnipresent omniscient potente ok hermanos no tiene que estar tú puedes apreciar las personas claro que sí no podemos despreciarlas apreciarlas respetarlas las tenemos que respetar incluso amarlas dice el Señor pero no esperar que ellos no resuelvan todo lo que nos acontece en la vida porque ellos no son Dios eso tiene que estar bien claro mis hermanos benditos aquellos que confían en el Señor quiere decir su espíritu y su alma y su cuerpo están están en armonía en armonía que es el espíritu se mueve el alma se mueve el cuerpo se mueve por donde se mueva el espíritu se mueve el alma y se mueve el cuerpo eso es ser bendito hermano cuando hay desorden que el espíritu se va por y que el alma se va por otro esa no es la bendición de Dios mi hermano esa es la confusión está confiado en algo que no es Dios por eso anda descompuesto y des tiene que estar bien puesta su fe el verso o cuál es el que sigue el verso 8 porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se no se fatigará ni dejará de dar fruto hermanos amados nosotros podemos conocer nuestro futuro mientras estamos en el cuerpo si si entendemos si si no entendemos no si tú aprendes a apoyarte en Dios sin vacilar quiero decir confiar si aprendes a obedecer al Señor sin ponerle peros no le trates de decir por qué no lo vas a hacer eso es miedo mejor dile ayúdeme Señor confiar es obedecer lo que está escrito si obedeces lo que está escrito tu vida va a ser preciosa porque Dios no porque tú es porque Dios sostiene tu confianza y te da lo que esperas confiar en Dios hermanos amados es más que una que un premio es recibir una protección que tú no podrías pagar tú no puedes comprar esa protección hermano no puedes no hay nadie que pueda comprar esa protección la recibimos cuando obedecemos y no es garacel hermano para que lo agarre ahí tiene que hacer lo que debe hacer obedecer es la clave y nuestras vidas van a tener el fruto que esperamos cada uno hermanos amados debe saber en qué está confiado hoy en este día cada uno debe examinar en qué confío yo por ejemplo un joven que está estudiando ellos tienen espíritu alma y cuerpo igual como un adulto y confrontan situaciones en su vida diaria que hay cosas que tampoco pueden resolver ellos hay cosas que sus maestros tampoco lo pueden hacer sus padres no lo pueden hacer ellos mismos no lo pueden hacer entonces un joven necesita a Dios o no claro todos necesitamos a Dios todos porque va a haber cosas en tu vida que ni tus padres ni tú vas a poder resolver y cuando te encuentres ante una situación así no dudes es el momento de Dios en tu vida es el momento para que Dios opere en tu persona Dios tiene control confía obedece lo que él dice habla con el espíritu y él te va a decir qué hacer y vas a conocer a Dios y entonces de ser un joven te empezarás a convertir en un adulto espiritual y puede ser que siendo joven aún en tu cuerpo llegarás a tener tales experiencias de confianza en Dios que llegues a ser un anciano o una anciana espiritual que se supone debe ser un anciano o una anciana que es lo que un anciano o una anciana tienen que los jóvenes no tienen experiencias experiencias hermano joven no te conformes con las palabras no te conformes con solo las palabras experimentala agárrala y empieza a obedecerla hazlo una dos cada cada vez que puedas hazlo y te transformarás por la palabra en un vaso que Dios use puede ser un anciano siendo jovencito hermano yo veo más conocimiento en los niños ahora por lo menos los que tenemos aquí que los adultos hermano es verdad yo aprecio eso pero sería bonito que el viejo también creciera en su espíritu hermano también tuviera conocimiento porque como un viejo físico puede cuidar a un niño en su cuerpo pero más viejo en su espíritu más más sabio los padres físicos que están avanzados y que no tienen la luz pretenden aconsejar aquel que tiene conocimiento de Dios y hay un choque entre ellos quien es el que debe tener la autoridad ahí el que tiene la verdad el que tiene la verdad no es cuestión de edad física es cuestión de conocer y de experimentar experiencias vividas experiencias hermano esto hice y Dios hizo esto entonces tienes autoridad para hablar lo que tengas que hablar de parte de Dios pero si solo tienes conocimiento y no experiencias no hay poder en ello necesitamos experimentarlo por lo tanto todos necesitamos al Señor y cada uno debe conocer en qué quiero aclarar esto cada uno de nosotros debe conocer en qué me refiero a cosas que pueden ser cosas o en quienes pueden ser personas en qué cosas o en qué personas o en Dios en dónde está nuestra esperanza usted usted los imposibles de usted de dónde usted los está esperando de dónde de verdad usted está esperando que le venga esa ayuda no nos engañemos hermano y para no engañarnos le voy a pedir que cerremos nuestros ojos medio minuto aunque sea y vea verdaderamente ahora en una situación difícil que es el primer pensamiento que le viene de dónde o en qué está en qué es lo que primero piensa cuando está en una situación difícil que usted no puede controlar eso que piensa primero en eso usted confía exactamente eso es lo que está apoyada su confianza si si son cosas debemos arrepentirnos y pedirle a Dios que nos perdone porque eso es maldad porque esas cosas no nos van a salvar y si fueran personas de las que esperaremos la salvación que necesitamos arrepintámonos también porque no es estamos deshonrando a Dios y hay una maldición que el Señor dice maldito el que confía en el hombre nunca esperes de los hombres que te salven de una situación que solo Dios de los imposibles solo Dios hermano pero si ya tu fe no está ni en las cosas ni en las personas entonces en cualquier situación que viene a tu vida tu confianza es Dios la mejor manera de probar cómo está nuestro nivel espiritual es cuando dormimos cuando estamos dormidos y tenemos en nuestros sueños situaciones difíciles y que no podemos resolver qué es lo que acontece cuando eso pasa te viene miedo cada uno responde a su situación si te viene miedo es porque todavía no tienes experiencias con Dios y si lo primero que piensas en tu sueño buscas la ayuda física de cosas o de personas esa es tu realidad en la vida diaria pero si en tu sueño tú invocas al Señor en tu pensamiento eso significa que tu espíritu está ordenado y que está conectado con Dios y si es así ninguna circunstancia que tú estuvieras atravesando te podrá destruir ninguna de ellas porque mientras tu espíritu esté conectado con Dios es imposible que algo más grande que Dios pudiera hacerte daño no hay nada más grande que Dios y por ello en esta hora lo que Dios quiere que pongamos nuestra confianza en el único digno de confianza hermano si volteas a tu derecha a tu izquierda arriba abajo no hay personas con las tres O's no son omnipotentes no son omnipresentes no están contigo cuando tú los necesitas y aunque estuvieran no tienen la capacidad de resolver muchas cosas y aunque estuvieran ahí contigo no son omniscientes no lo saben todo aun sea tu maestro o alguien que se diga ser un máster de algo él no es Dios no podemos confiar respetémoslo si pero no podemos esperar como que fuera Dios por encima de los hombres y de todas las cosas en nuestra vida tiene que estar en alto nuestro Dios a él nos tenemos que postrar a él tenemos que alabar a él tenemos que invocar a él tenemos que bendecir a él solamente a él nuestra vida le pertenece él ha comprado con su sangre y lo que ahora somos es la obra de su amor tan grande ahora tu vida y tu ser tiene una esperanza hermano hay una esperanza que no va a ser avergonzada hay una esperanza hermano amado que Dios la ha prometido que tú y yo tendremos la imagen de Jesús su hijo y yo estoy seguro hermano amado que el Señor lo está haciendo ahora mismo con su palabra sé que está fortaleciendo nuestros espíritus está liberando nuestras almas y está habilitando nuestros cuerpos para hacer todas las obras que debemos hacer porque Dios se revela a los hombres a través de los actos de los hombres Dios se revela a la humanidad a través de los hombres que le obedecen que le creen la gente no ve a Dios físicamente la gente ve a los que dicen que conocen a Dios y por las acciones que hacen los que dicen conocer a Dios la gente puede ver o no puede ver a Dios así que tú y yo mi hermano y hermana debemos dejar que Dios haga en nosotros su voluntad que la voluntad del Señor se convierta en tu vida una delicia hermano que llegue a ser más delicioso hacer la voluntad de Dios que cualquier diversión de este mundo es un honor confiar en Dios confiar en Él sin verlo físicamente pero lo vemos con el entendimiento lo alabamos con el entendimiento lo adoramos cuando lo entendemos le honramos cuando lo entendemos por eso en Jeremías el Señor dijo el que se gloríe gloríe en conocerme y en entenderme en eso es cuando un hombre tiene gloria cuando un creyente tiene gloria lo que tiene es conocimiento de Dios tiene experiencias de Dios ha probado que la palabra de Dios es verdad esa es una vida que tiene gloria y la gloria son los actos de Dios en esa vida tiene convicciones gracias